Bueno, a ver, allí se va a producir el cambio, que incluye al arquero Montero y se da la salida de John Arias. A ver si podemos aprovechar que hemos tenido tan mala puntería en el partido, ojo los micrófonos, por favor. Hemos tenido tan mala puntería en los partidos, que sería muy bueno haberla corregido en este tiro penal. Porque a esta altura del encuentro, cuando ya estamos mirando el reloj en el minuto 44, evidentemente tenemos que asegurar, asegurar, tirar bien este tiro penal. Vamos a ver quién es el ejecutante en momentos en que se fue John Arias, y entra el guardameta, Montero. El que va a ejecutar este tiro penal, es lo único que le pido a Darwin Núñez, que todo lo que no pudo a lo largo del partido, pueda ahora, ya que estamos en las postremerías del match. Tiene Uruguay la chance, tiene el bombón para poder convertir el gol del empate. Es un bomboncito ese tiro penal, aprovechenlo Darwin. Va a venir el tiro penal para Uruguay. Acomoda una, dos, tres y cuatro veces la pelota. La silbatina aquí en el Estadio Metropolitano es ensordecedora, realmente. Aquí se produce otro cambio más. Ingresó Mosquera y se fue el lateral Santiago Arias. En momentos en que este tipo de demoras repercute mucho más en el ejecutante, quien busca evitar el gol. Y recién ingresó encima el arquero Montero, el grande corpulento. Va a entrar Darwin Núñez a rematar este tiro penal. Darwin Núñez toma uno, dos, tres y cuatro y cinco, seis también. Siete pasos de carrera, hasta el límite en área grande. Se posiciona de frente al balón. Va a rematar Darwin Núñez. Salta en la goline al arquero Montero. Dale Darwin, hay que convertir este penal. Va a rematar Uruguay este tiro penal en la hora. Faltan los descuentos. Darwin con pie derecho. Entra, tira. Gol, 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 uruguayo Núñez. Núñez. De penal acaba de convertir el empate. Uruguay empata dos a dos frente a Colombia. Le pegó notablemente la pelota a Darwin Núñez y decreta de esta manera el tanto del empate para Uruguay. Uruguay dos, Colombia dos aquí en Barranquilla. Darwin Núñez un golazo de tiro penal. Bueno, por fin apareció la definición de Darwin Núñez. La aseguró arriba. La colocó en el ángulo. Ahora hay que cuidar el resultado porque con esto firmo el vale. Cierro acá el partido y me vengo para casa con este punto de oro. Muy bien rematado al ángulo superior izquierdo del arquero. Marca el empate. Ahora a Uruguay le quedan los descuentos.